¿Qué pasa si realmente es muy importante y vemos realmente el esfuerzo del gobierno en poner el CAPS bien al alcance de toda la población, descentralizar realmente la salud, no que sea hospitalocéntrico, sino que haya en cada barrio, en lo posible, un centro de atención primaria para satisfacer las necesidades de urgencia y después si hay algún problemita más profundo, derivar al hospital, que esa es la gran premisa o el paradigma de este gobierno, descentralizar la salud, estar al lado de donde necesita la gente y bueno, esto es una muestra más de ello. Justamente están ubicados estratégicamente en diferentes lugares, como para que la gente se acerque, ¿no? Sí, realmente en la ciudad de Posadas, tomando en cuenta los centros municipales y los centros provinciales, suman más de 30, creo que casi 40 o más, y están repartidos estratégicamente como para que la población tenga un centro de salud no a más de 10 cuadras de la casa, que realmente es lo que, bueno, por ahí las normas indican y lo que realmente uno puede ser capaz de llegar sin problemas.